Alrededor de las 3 y 10 de la tarde del 4 de marzo de 1960, una explosión estremeció la capital cubana. Se trataba del buque francés La Cubre, nave cargada de armamentos proveniente de Bélgica destinado a defender la naciente revolución. Un segundo estallido cobró nuevas víctimas, entre quienes desafiando el peligro trataban de socorrer a sus compañeros. El resultado final, un centenar de personas muertas, varios cientos recibían heridas y muchos quedaron incapacitados para el resto de sus vidas. En el sepelio de las víctimas, Fidel Castro mostró pruebas de la implicación del gobierno de Estados Unidos en el crimen y ante el intento de este imperio de querer aterrorizar al pueblo cubano expresó. Sabremos vencer cualquier agresión y que nuevamente no tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria, la de la libertad o la muerte. Solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía. Libertad quiere decir patria. Y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte. Nacía ese día la consigna que inspira a los revolucionarios, símbolo de lucha del pueblo cubano capaz de resistir y luchar hasta el último aliento. Una decisión que mantiene plena vigencia hasta el presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!